Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, en Aguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la quinta clase de formación familiar y ciudadana sobre la familia, en este caso, la evolución de la familia en Venezuela. A continuación. Los puntos que estaremos desarrollando en la clase sobre la familia en Venezuela serán los siguientes. La evolución de la familia en Venezuela. Tipos de familias en Venezuela. Y vínculos familiares. Evolución de la familia en Venezuela. La familia en Venezuela ha experimentado muchos cambios con el pasar de los años. A mediados del siglo XX, la familia era numerosa, con un promedio de ocho hijos. Y ya para finales del mismo siglo, había bajado a la mitad. Este descenso en el número de miembros está relacionado al aumento del nivel educativo de la población, favoreciendo la planificación familiar, la activa incorporación de la mujer al mundo laboral, y el aumento de la población urbana, donde las viviendas ofrecen limitaciones para una familia numerosa. También la familia venezolana ha enfrentado nuevos retos en las últimas décadas, donde las migraciones han fracturado muchas familias en nuestro país. Tipos de familias en Venezuela. En Venezuela podemos clasificar a las familias en tres grupos. Indígenas, rurales y urbanas. Las familias indígenas están concentradas en el menos del 3% que representa la población indígena venezolana, aunque antes de la llegada de los españoles, todas las familias eran indígenas. Su estructura es diferente, ya que muchas de las labores familiares, como por ejemplo la crianza de los niños, son labores comunitarias. En algunos, las familias son matrilineales, donde la línea familiar está determinada por madre, abuela, bisabuela. Y el clan, donde varios grupos familiares están unidos como uno, es preponderante. Las familias rurales se desarrollan en los campos, donde el estilo de vida está determinado por la agricultura, ganadería y pesca. Son familias numerosas, manteniendo la estructura de la familia tradicional del siglo XIX y XX. La familia urbana se desarrolla en las ciudades, donde el ritmo de vida acelerado propio de las zonas industrializadas, ha modificado a la familia tradicional, haciéndola menos numerosa y con más variaciones. Vínculos familiares. Para cerrar el tema de la familia, hablaremos de los parentescos. El parentesco hace referencia al vínculo o lazo que une a dos personas o más. Puede ser consanguíneo, cuando las personas son unidas por lazos de sangre. Por afinidad, cuando dos personas sin vínculos consanguíneos se unen. Puede ser a través del matrimonio. Parentesco adoptivo, cuando a través de un acto jurídico, un adulto adopta a un niño, transformándolo en su familia. Por rito, cuando a través de un acto religioso se crea el vínculo, como los padrinos. Antes tenían mayor trascendencia que en la actualidad. Para reflejar los vínculos familiares, se puede hacer un árbol genealógico, que es un esquema con forma de árbol, donde una persona ubica a sus antepasados y descendientes, unidos todos por lazos consanguíneos, afectivos y o adoptivos. Después de ver el video, deben realizar las actividades señaladas al final y especificadas en el planificador. Esta fue toda la clase de formación familiar y ciudadana sobre la familia en Venezuela. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Espero que sigan en casa cuidándose y nos continuamos viendo por este canal. Muchas gracias.